La cirugía de la glándula tiroides consiste básicamente en extirpar la totalidad o parte de la glándula tiroides. Tiene como varios puntos importantes dentro de la operación que son claves y que son ítems de un buen desarrollo de la técnica, como son el control de las glándulas paratiroides, que son las que controlan el calcio en el organismo, como son el sangrado después de la cirugía porque es una glándula que recibe mucha sangre y como son el control del nervio laríngeo recurrente por su importancia en el posoperatorio del paciente. El nervio laríngeo recurrente discurre muy próximo a la glándula y su lesión en la cirugía puede ocasionar desde una afonía leve o severa de un tiempo estimado, entre 6 meses a un año posoperatorio, a en los casos más graves problemas a la hora de deglutir, de tragar, problemas a la hora de respirar e incluso siendo en casos muy extremos necesaria una traqueotomía en estos pacientes. Entonces la preservación de la integridad de ese nervio es un punto fundamental en la cirugía del tiroides. La monitorización del nervio laríngeo lo que nos permite es comprobar en cada momento de la cirugía la integridad de ese nervio y su funcionalidad. Es decir, ya utilizábamos, se viene utilizando desde hace años, la monitorización que llamamos discontinua. Yo como cirujano en este caso dispongo de una herramienta para ir dando pulsos eléctricos en el nervio y que me devuelva una respuesta traduciendo que está transmitiendo bien la corriente eléctrica a su través, es decir, que no está lesionado. Al introducir la monitorización continua en la cirugía lo que nos permite es, además de tener esa posibilidad de en todo momento localizarlo, de forma sistemática, cada intervalo de tiempo puesto por nosotros, 10 segundos, 30 segundos, 60 segundos, el sistema solo va lanzando una descarga y nos va dando una idea de cómo se comporta el nervio laríngeo. Normalmente se miden dos parámetros, como en cualquier cable eléctrico, por decirlo así, que son la amplitud de la frecuencia y la latencia, el tiempo de respuesta de ese nervio. ¿Qué nos permite esto? Pues nos permite saber si las maniobras quirúrgicas que nosotros estamos haciendo están dañando o no al nervio laríngeo. Esto ha supuesto un avance importante en esta cirugía porque encontrábamos nervios anatómicamente íntegros, es decir, el cirujano lo identificaba en la cirugía y confirmaba una vez terminada la intervención que el nervio estaba correctamente en su posición y sin daños, pero encontrábamos afonías por parálisis de la cuerda vocal en el posoperatorio. Esto es porque el nervio, a pesar de estar anatómicamente íntegro, no funcionaba correctamente. La monitorización continua nos permite saber si los gestos que nosotros estamos haciendo están alterando esta funcionalidad del nervio o por el contrario no lo están alterando, porque sí está demostrado que cesando nuestra actividad ante un mal gesto quirúrgico, el nervio recupera tanto parámetros de amplitud de señal como de latencia. Por lo tanto, lo que conseguimos teniendo controlado el nervio en todo momento y sabiendo que la técnica que estamos utilizando no lo está dañando, minimizamos mucho o reducimos mucho ese porcentaje de lesión. Normalmente lo que hacemos para esta monitorización continua es no monitorizar directamente el nervio laríngeo recurrente, sino monitorizamos el nervio vago que está anterior a él. De manera que nos permite comprobar antes de la cirugía que la respuesta es correcta, durante la cirugía que las maniobras que estamos realizando no lo están dañando y una vez retirada la glándula tiroides, una vez estirpado el tiroides, comprobar esa funcionalidad del nervio. El paciente siempre va a hacer este tipo de intervención con una anestesia general. Otra cosa es que por indicación del cirujano se quiera monitorizar o no un nervio para evitar su lesión. Entonces, esto a nosotros tiene dos implicaciones fundamentales. Uno, el tipo de dispositivo que nosotros utilizamos para que el paciente cuando está dormido haya una máquina que le meta el aire en el pulmón. Son unos dispositivos especiales porque lo que estamos es asegurando la respuesta del nervio el cual queremos localizar. Y en segundo lugar, algunos de los fármacos que utilizamos les tenemos que minimizar la dosis para no falsear esa respuesta. Eso no quiere decir que el paciente, utilizamos otra serie de fármacos para que esté completamente dormido y evidentemente esté completamente analgeseado.